Lucecita, ¿dónde está? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará, mi hija y Gustavo? No te desesperes, mi hija. Ya va a aparecer, vas a ver. ¿Y? ¿Llegó? No. He estado preguntando y me ha dicho que el cartero no pasa ese día. ¿Alguna novedad? No, no se sabe nada. ¿Y tú no averiguaste nada? Fui con el padre Emilio a preguntarle a un capitán amigo de él, a ver si obteníamos alguna información sobre la salida del señor Gustavo y los demás. No nos pude ayudar en nada, Lucecita. ¿Y entonces? Mañana vamos a volver a intentarlo, pero la cosa está realmente muy difícil. ¿Entonces no sabemos nada? Solo que Mirta, la señora María, el señor Gustavo y la niña quizás salieron del país. ¿Qué pasa? Césita, mira, hay momentos muy tristes en la vida. Césita, uno siente que el mundo se cierra a su alrededor, que el corazón se ahoga de sufrimiento, que ya no vale la pena seguir luchando. Uno se siente vencido y cree que ya no puede soportar más. Y te entiendo, dan ganas de caerse y dejarse morir. Pero no es cierto, siempre se puede llegar un poquito más allá. ¿Y sabes cómo? Manteniendo en el corazón encendida una palabra. Una palabra muy pequeñita, pero muy grande a la vez. ¿Sabes cuál es? Fe. Césita, ¿te has perdido la fe? ¿Tú perdiste la confianza en el amor del señor Gustavo? Claro que no. Entonces, busca la fuerza en ese sentimiento. Apoya tu fe en él. Y mira, por más que el dolor quiera derrumbarte, podrás seguir adelante. Hasta que las sombras desaparezcan. Hasta que la felicidad perdida vuelva otra vez y borre esas lágrimas. Yo quiero que esa sonrisa ilumine nuevamente tu rostro. Luciecita, no te dejes vencer. Saca valor de tu fe. Aférrate a ella hasta que tu esposo y tu hija vuelvan al calor de tus brazos. Sí, Sergio, yo tengo fe. Yo tengo fe y la voy a tener siempre, siempre para esperarlo. Yo sé que tú tienes razón porque yo sé que tengo que tener esperanza y tengo que tener valor. Porque donde quiera que esté Gustavo, si él se salva, yo sé que su primer pensamiento siempre va a ser para mí. Sí, yo sé. Va a despertar. Llegó el momento. Recordará. Habrá recobrado la memoria. ¿Cómo se siente? Siento... un dolor terrible. No, 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 no. No se toque. ¿Quiere que le dé un calmante? No. Gracias. Me parece haber... dormido tanto tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Usted no lo recuerda? Tuve un accidente. es como una pesadilla. Tengo una serie de recuerdos confusos. Hay un grito... un grito horrible. un grito horrible. Y luego... oscuridad... voces... una sensación... de un terrible ardor en la cabeza y... después una habitación. la habitación... la habitación que no es esta. ¿Se acuerda de mí? Sí. Lo recuerdo. mi amor, ¿será que... siempre vamos a ser así de felices? Sí, siempre será así. Porque para mí lo único que habrá... es mi hogar... mi mujer... y mi hija. Está bien. Regresaré lo más pronto que pueda. Hasta luego, mi amor. Papá, regresa enseguida, mi chiquita. ¡Gracias! 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 Mi hija... donde quiera que ellos estén, protegelos. Cuídalos Cuídalos Haz que Gustavo se salve por favor No dejes que No dejes que mi hijita se enferme Que no le pase nada Por favor Haz que Haz que pronto estén conmigo A mi lado Y Y es que Gustavo me siga queriendo Que Que no se olvide de mi ¿Sabe quien soy? No No lo se No se ni siquiera quien soy yo No recuerdo Nada Nada No recuerdo Nada Señorita usted Ayúdeme a recordar Debes saber Que fue lo que pasó Por qué estoy aquí Por qué me trajeron Como así Usted sufrió un accidente En su coche Resultó gravemente herido Pero ya pronto va a estar bien Pero yo necesito saber Necesito saber Necesito que usted me informe Que me diga Que me va a informar Si solamente es la enfermera Que me atiende Deje que le explique un poco No soy su enfermera Soy alguien que lo conoce Desde hace años Digamos que soy Una amiga de la familia Yo conozco bien su vida Y he recibido instrucciones detalladas De cómo ayudarlo Voy a preguntarme Cuanto desee Mi nombre ¿Cuál es mi nombre? Usted se llama Gustavo Gustavo González Es horrible Ni siquiera saber eso Es horrible Tener la mente Vacía Sin un recuerdo Una escena del pasado El rostro de un ser querido Algo Mi familia Mi familia ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Usted no tiene familia Señor González ¿Cómo? Pero Pero Debe Mi hija Tengo el Recuerdo De una hija Es una visión fugaz Pero sé que existe Señorita Sí La niña existe Entonces tengo una esposa Su esposa murió En el accidente Vino de los cargos Vino de tan lejos Sin imaginar No Tengo una visión fugaz No 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 No